Increíble amigos, por fin pasará algo épico en Youtube, se viene lo mejor, el mejor crossover para en las prensas, ¿lo notaste? Fede Lobo en un preguntas y respuestas afirmó que le gustaría hacer una colaboración con Reto Jorgeis, así es, la espera terminó, por fin veríamos algo épico para los que somos aficionados a este canal de Reto Jorgeis y Fede Lobo, ahora bien, surgen estas preguntas, ¿Fede Lobo iría a Chiapas? ¿Jorgeis iría a la Ciudad de México? ¿Fede Lobo probará una hamburguesa del Mongol? ¿Se incluirá una colaboración en gameplays con Somos Cacahuates? ¿Saldrá todo el crew de Reto Jorgeis en el video? ¿Será épico el crossover? Dale like al video si quieres más noticias como estas, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.